vamos a ver qué hay de nuevo hoy en playstation 4 vamos a ver qué juego hay rider republics beta gratis o ya hola hola darkens que tal como están bienvenidos un día más al canal chicos hoy tenemos buena noticia porque tenemos un juego gratis de ubisoft tenemos un juego gratis y va a estar por tiempo limitado para jugar para todo el mundo y parece que sin necesidad de playstation plus el juego se llama raider republics es un juego más o menos digamos de carreras van a ver un trailer por ahí y pues chicos la verdad que se ve bien la verdad promete un juego que va a ser muy entretenido no sé si se habrán enterado de esto pero esto ya fue anunciado hace mucho tiempo y pues ahora quieren celebrar la beta abierta y va a estar disponible desde ya en realidad desde ayer 25 de agosto por la noche hasta el próximo día 28 hasta ese momento tienen para descargar este juego en prestación 4 en playstation 5 Xbox one y también que empecé aquí en este juego chicos vais a encontrar una cantidad muy diversa de actividades para llevar a cabo así como una gran zona de su mundo abierto para explorar por no hablar de algunos elementos multijugador que le darán aún más vidilla nuestra experiencia algo que me ha llamado mucho la atención es que dice que pues en este juego vas a poder formar equipo con tus amigos vas a poder competir en muchos modos multijugador con distintos vehículos y pues vas a poder jugar con hasta 50 jugadores en carreras multi multitudinarias jugador contra jugador la verdad que bueno 50 jugadores son bastantes eso quiere decir que los mapas que van a ser bastante amplios va a haber muchas zonas va a haber distintos biomas puede haber desiertos nieve y los vehículos pues pueden variar bastante la verdad este juego la verdad que pinta muy bien vamos a ir ahora a la playstation store yo lo voy a añadir desde la biblioteca y pues vamos a ver aquí qué versión hay que coger bueno chicos nada más tienen que buscar en la playstation store raider republics lo pueden hacer aquí en la consola o en la aplicación entonces van a salir primero esto que dice que es para comprarlo para reservarlo pero van a bajar van a encontrar las distintas ediciones aquí tenemos la edición oro la edición definitiva y más abajo tenemos la beta para playstation 5 y 4 obviamente vamos a darle aquí la que dice playstation 4 añadir a la biblioteca como ven yo ya iniciado sesión y listo chicos una vez ya lo van a añadir a la biblioteca ven aquí crece de la opción de descargarlo vamos a descargarlo pues a la consola con la encienda empezar a descargarse no sé cuánto pesa la verdad imagino que si es una beta no pesa mucho pero como ven aquí yo ya tengo descargada la versión de caos duty vanguard y ahora vamos a darle a la de raiders republics